¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses, lo han matado! ¡Mire cuánta sangre! Pero era tan hermoso... Ese Eudoro, pobre hombre... ¡Morirás! ¡Por aquí, Adelphi! ¡Muy gracias, Adelphi! ¡Aquí la felicidad! ¡Mirra! ¡No les raíferas duras! ¡No le vendí! ¡Ohhh! ¡Colonna! ¡Eudoro! Otra misión más ¿Encontraste Isaisos nekejadets? Desde luego. Un grupo patrulla las aguas. Otro espera en la armería, prendiendo a cualquiera a su antojo. Un último hombre nos calumnia desde un carro que recorre la vía canópica. Si nos deshiciésemos de todos... Tus poetas podrían difundir su mensaje por toda la ciudad. Nos encargaremos de esos Filakitay. Un envenenado. Ya está, esa muere. ¡No veo! ¡Vamos! ¿A qué estás jugando? Debería tener cuidado por aquí. ¡Ey! ¡Atrás, man! ¡Ey! 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 ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡No me gusta! ¡Somos un muro! ¡Pero dónde? ¡Vas a morir! ¡Conmigo! ¡Dile! ¡Sinfora a mí! ¡Sinfora a quien cargó! ¡Conte está herido! ¡Venid! ¡Rápido! ¡Adi, corte! ¡Adi, corte! El maleante, ¿eh? ¡Esa! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Sonido de mi espalda! ¡Oh, amelias! ¡Fla! 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 ¿Se envenenan los tres? Pues ya si quiera, me quedo en la zona y se envenenan con el cadáver. Tres. Ya está, amen. Me divierten mucho. En ese carro hay un Filakitai. Debo librar a Alejandría de ser esta. ¡Alto! ¡Qué catastrófico! ¡Mani es fantástica! ¡Qué! ¡Amení, sí, sí! Oh, ¿la qué? ¡No! ¡Yutate! ¡Fuera de ahí! ¡Eh, eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh, alto ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¡Fano! ¿Fano una limpieza, aunque sea, no? Ya me he encargado de los Filakita y de Genadio, Fano. Bayek, eres un poeta de la muerte. Llenad de palabras esta ciudad. Te adoro, Bayek de Sigua. Vas a ser el medjay más recordado de la historia. ¡Vamos! ¡Gracias! La serpiente y genadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo. Mi amor. Mi amor. ¡Gracias! 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 Tu adrenalina y presión están altas y afecta a tus pulsaciones y a tu nivel hormonal. De serotonina y oxitocina en particular. ¿Qué ha sucedido? Aya está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Que la sientes? Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos, estás viviendo también sus emociones. No, Boba. Creo que está en esta cueva. Los esposos compartían tumba. ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo. Después de encontrar a Aya. Llamaré yo si no lo haces tú. ¡Diana, no! Así dile adiós a mi mérito. Volverán a puentearme. Vale. Ahí. ¿Qué es eso? El efecto sangrado me lleva hasta Aya. Oh, genial. Más leña a tus ínfulas de super heroína. ¿Va a hacer algo? Todavía no he encontrado a Aya. ¿No vas a hacer nada? Bueno. Qué bien, Doña Maravillas. ¿Has encontrado lo que buscabas? Está ahí abajo. Es hora de un salto de fe. ¿Un salto de qué? Joder, qué fría. Pues claro, está aquí. Ahí estás. Menos mal. Casi se saborea su sangre. Oye, esto no tiene sentido, Leila. Hay que informar ya. Aún no. ¿Aún no? ¿Y cuándo? Bueno, a mordiscos no saldré. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Trepar. Cuesta mucho, así que... Un scutti, ¿vale? Vale. Avísame cuando hayas llegado arriba. ¿Sí? Buenas tardes. Voy a regresar. ¿Por qué? Coge una muestra de ADN de Aya. Quiero ver sus recuerdos. Mira, comprendo tu emoción, pero... Cuantos más riesgos tomemos, peor se nos pondrán las cosas. Nos estamos jugando mi sueño, hagámoslo a mí. Añadiendo ADN de Aya. Tardará en secuenciarse. No podrás sincronizarte inmediatamente. Leila, hay otra cosa que debería saber. ¿Qué? Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada, la transición entre recuerdos puede ser impredecible. Siempre me ha gustado lo impredecible. ¿Sí? Pues me preocupa. Para variar. Ok. ¿Está todo lleno de muñecotes o qué? ¿Cómo conseguiste la hoja, Aya? ¿Cómo conseguiste la hoja, Aya? Bueno. ¿Quieres regresar? Sí, mismamente. Te lo dije. El ánimo para mí no ha interpretado el ADN de Aya. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿La serpiente? ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra. Pero busca su hombre junto al hipódromo. Le diré a Fano lo deje en acio y te buscaré. Ok. Disfruta del hipódromo. No pierdas todo el dinero en las carreras. Vale. Ahora sí, lo que vamos a hacer es... Ir a por ese barco. Vamos a ir a por ese barco. ¡Aquí está morando! Quitaremos el mayor rodeo de nuestra vida. ¡Ah! 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 ¡Abrad el paso! Pero es lo que toca por ser un poco retramonger. ¿Qué es lo que toca? su compañero te va a robar la marca vale venga hasta luego y 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